Foto, F. Thalía es una de las mujeres del espectáculo que últimamente ha estado en el ojo del huracán debido al aspecto de su rostro, ya que algunos de sus seguidores aseguran que está abusando del Botox. La también actriz publicó una fotografía del detrás de cámaras del videoclip de No Me Acuerdo, su último tema musical que realizó en colaboración con Nati Natasa. Sin embargo, de acuerdo a las opiniones de sus fans, esta imagen no le favoreció del todo y los comentarios se desataron y señalaban que Thalía está yendo a los extremos por el deseo de mantenerse joven, no caigas en el vicio del Botox, ya. Déjate de hacer cosas en la cara, ya te la arruinaste y te ves muy mal que mal saliste en la foto, pero ¿qué te pasó en tu cara? Luces espantosa, fueron algunos de los mensajes en contra de la cantante. Thalía nunca ha afirmado ni desmentido nada respecto a si se ha hecho algunos arreglitos en el rostro o cuerpo. Sin embargo, muchos de sus seguidores aseguran que poco a poco comienza a perder las expresiones naturales de su rostro. ¿Tú qué crees? Aquí la polémica imagen, Thalía críticas Botox Instagram fotografía polémica No Me Acuerdo Nati Natasa. ¡Gracias!